Un poco para ayudar a la gente que por ahí hasta último momento está terminando de armar su mochila, viendo lo que le falta para completarla y a veces también un poco porque recién están teniendo el sueldo y bueno, terminando de armar. En estos momentos la verdad que está muy difícil, así que el beneficio no es solo para el cliente, sino que ellos también a nosotros nos ayudan a que no se haga tan largo y no se puede tener dos días cerrados hoy en el negocio como están las ventas. ¿Y la expectativa igual se cumplió? ¿Mucha gente está comprando a último momento como siempre? Sí, sí, sí. La verdad que fue más discontinua, no fue toda la gente junta en el último momento, pero sí, desde diciembre la gente ha venido comprando por ahí los cuadernitos, otro cuadernito, otro cuadernito como para que cuando llegue a último momento sea completar, digamos, la lista escolar y por ahí los más pesados ya lo tienen, los cuadernos más pesados ya lo tienen, pero sí, igual, cuesta, cuesta un poquito. Hay aumento en los precios, se ha ido dando progresivamente, pero hay productos donde el aumento se notó. Sí, 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 pero de todas maneras la gente tiene variedad, que eso es lo importante, tanto en carpeta, en cartuchera, tenés variedad y con mejores precios, por ahí no de licencia, pero cosas muy lindas que a los chicos también les atrae y no son tan caras. Dice que hay unos chicos que piden algo específicamente, los padres cumplen con ese deseo a pesar del esfuerzo o siempre están buscando precio. No, los papás buscan precio o por ahí negocian, reciclamos otra cosa y te llevo la carpeta que querés o la cartuchera que querés, pero hay papás que hoy en día están negociando con los chicos, que por ahí está bueno, ¿no es cierto? De esa manera compran una carpeta nueva y la otra la reciclan y se llevan la cartuchera que el chico les pidió y bueno, y así, es una manera de por ahí de abaratar un poco el costo final. Y una primera marca, un kit para primaria, tenés que pensar en unos 600, 700 pesos, todo con primeras marcas. Y un secundario ya es más variado porque te va a depender un montón de cosas, pero desde 500, 600 pesos completos, te digo, carpeta, cuaderno, el bloc de hoja rayada y el resto, y unos 600 pesos se te van fácilmente. Eso sin pensar en cartuchera o mochila.